Tema nuevo disco, estreno Escucha las cosas Estrellas de la Cumbia Y ahora Y este tema quiero dedicárselo a todos los enamorados Un tema que en los manos del desgabacho Ahora para La Habana Mexicana Si te hubieras quedado, mi amor No imaginas Cuánto hubiéramos logrado juntos, mi amor Si te hubieras quedado Pero como no te quedaste Me agarré otra Y más buena Atentamente mi DJ Coricen Es la Cumbia ¡Vámonos a la Cumbia! Y ahora Sabado 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 Híjale esa voz Sabado En Nueva York Fema romántico Para La Habana enamorada Y si eres el aire que respiras Eso no te ilumina Pero lo más quisiera ser El amor de tu vida Para Mari Te amo De pata de famosos Terris Amor, amor Amor fabuloso Amor fabuloso Amor fabuloso Más hermosa Para Mari Rojas Te amo Mi amor Amor Atos a Jerónimo Coyula De pata de famosos Mami Guitarrita Escúchala Escúchala Que se diga el nando Páguenlo Prisa dama en la sala Para ir al cielo Porque tú eres el cielo Porque yo soy el Por ti me muero Necesito Decítelo mucho Del corazón Te quiero De pata de famosos Cari Manas Barral Caste El baño De Salud Para ustedes Qué bonita guitarra Amor 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 Mi compadre Impulsidad Es Como le gustan Estas rolas Ya me di cuenta Escúchala Compadre Y mi comadre Si pudieras Quedar Con 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 Este Tumba Y Callejones Llegaron Su Cuero Padrote Llegaron Sal Y Llegaron Su Corazón Y Ese Cupid Perris Hueso Guapa Para ustedes Si tuvieras Querido Mi amor Sabor La Padre En Las Luces Que De Con Que Los Ladros Esa Noche Llegaron Su Menos Pares Acaso Todo Lo Es Que No Se No Tumba Mexicana Azte Y Conteque Con Piquillos Pescar Y Lobo Morro Chetamu Y Y Cachorro Mario Loco Dayala No Dice Y Y Y Y Sus Tóxicas La Princesa Tóxica Famosísima Gina La Peña Michelle Allí Siempre Con Quien Que Con No Necesitas El 14 De Febrero Ni Al De Los Cumpleaños Adesito Lo Mucho Que Te Amo Mi Amor Mari Te Extraño López En Berriz A San Jerónimo Coyula Amor 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 Te Hubieras Quedado Sabor El Son El Es El Son De Manolo Disco Estrelo Si Te Hubieras Llegaro Mi Amor 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 Y Dice El Bien La Pobaza Gorgeta El Pobaza El Pobazo Cazuelas El famoso Sonrisas Hoy y Siempre Con La Que Manda Sabroso En El Hospital Alcimas En El Barrio Nos Conocimos Una Más Te Hicimos Payasos Loco Así Nos Fusimos San Miguel Ayala Cuando hablamos Gran familia Mexicana Famosote Monquíquiles Escari Esco Para Kikor Y Se Con Agu Y Se Con E Yo Se Para Escari Y 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 Para Esco Gran familia Mexicana Barrio Jerusalén Cuanto Famoso Escari Escores Zoro Curro Ese Hielo Guerrero Para Ustedes Soldados La cuarenta y dos Otra vez Lichis Son De Crash Pitos Flank Y Sobrinos Amalditos Soldados La cuarenta y dos Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas Como no las tengo De regalos Chicos Letras Te amo Para mi chula Anaí Te amo Mi amor Amor Voy contigo famoso Gracias Ya se van las cumbias Y Vigar Y Scatters Nuevo Con una Mana De cielo Que lleven Unas Estrellas Cada una De ellas Decía Elber Y Era más Bella Mi pequeño Javiercito Oye Siempre Con Quien 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 Todas Mi chica Sonidera De corazón Para Usted Y Dicen Para Ser Su Mujer No Presumo Por ser La banda Más Famosa Si No Presumo Por tener La chava Más Hermosa Erika Te amo Le dice El famoso Scar Y Mi Ailao Payasos Locos Varios Locos Muy Locos En ese Estrellas A la Tierra Mujeres Bellas Mari Rojas Tú Eres Una De ellas Te amo De parte De tu Loja Enamorado El famoso Mari Amor 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Hola Luna Ruyo Un beso Por el Sordo Y un Dos Tombo Mi Mare Doy La Vida Gussarelli Por ti Mi Corazón Famoso Dios Pero Amor Amor Tema Nuevo Disco Estreno Bueno Mis amigos Vámonos D Amor Amor